La Sociedad Dominica de Comunicación presenta su editorial a cargo del padre Richard Manrique Díaz, superior de la Casa Beato, Jordán de Sajonia. Durante estos días hemos estado siendo testigos de diferentes problemas que están poniendo en peligro la vida, de muchas personas y sobre todo la vida de inocentes, como las muertes de niños en Gaza, la persecución por ser cristianos, la enfermedad del ébola, la tensión de poderes de Estado en nuestro país. Son problemas a los cuales no les podemos poner la actitud de indiferencia, sino que debemos de pensar y reflexionar en torno a todo esto. A veces tenemos la mala costumbre de ver la intensidad del problema solo cuando nos sentimos amenazados directamente por él, de lo contrario, lo vemos como si fueran una película más de violencia, como tantas otras se nos ofrecen, o como si fuera un programa de televisión donde la guerra es una diversión. La enfermedad del ébola no es un mal reciente, este es un rebrote más de los que ya se han dado en países de África, pero como la dimensión era mínima, es decir, solo mataba a algunos de un determinado país, entonces no tiene importancia. Pero como esta vez el mal parece amenazarnos, se convierte en noticia mundial, empezamos a buscar la curación. ¿Es que la vida del otro no es tan igual de digna como la mía? Si son cinco los que mueren no importa, pero si son cien entonces sí importa. Toda vida es importante, no solo porque es de mi raza, o de mi cultura, o de mi propia creencia, o de mi misma idea política. La vida humana está por encima de todo esto. San Pablo, en su carta a los romanos, nos recuerda, A nadie debas más que amor, quien ama no hace mal a nadie. Pero con esta invitación San Pablo no solo busca que nos contentemos en no hacer el mal, sino que íbamos buscando hacer el bien a los demás. El amor no es una acción pasiva, por el contrario, es dinámica. Esto es lo que necesita nuestro mundo, amor. Tal vez muchos de nosotros no podemos solucionar estos grandes males que hemos mencionado antes, pero sí podemos inculcar en los nuestros valores que nos ayuden a seguir construyendo un mundo más humano y mejor, en mirar la realidad y la realidad del otro con interés, en buscar comprometernos con ella, siendo solidarios desde la oración y buscando dar pasos de acción en bien de los demás. No dejemos que destruyan una de las capacidades más hermosas que tiene el ser humano, el ser solidario, desde el sentir y la reflexión. Producido por la Sociedad Dominica de Comunicación Con un granito de arena, con una pequeña acción, son razones suficientes para abrir tu corazón. Todos juntos, todos sueños, por la solidaridad. Si los mares son profundos... Si los mares son profundos...